Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para defenderme de este frenesí De esta locura que siento por ti Con esa química que creas en mí Ya no puedo creer, ya no puedo creer Nena discúlpame, hiciste ilusión de ella, no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Y ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, me rehúso a darte el último verso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Y haciéndotelo así, así como te gusta baby Y sin mirar atrás y buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Yo solo quiero estar contigo, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdo solo escucho Y dale tiempo, baby al tiempo que tú, que yo estamos hechos para atar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo que tú y yo, que tú y yo estamos hechos para atar los dos Y baby no, me rehúso a darte el último verso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Y haciéndotelo así, así, así como te gusta baby Y así, así, así como te gusta baby Baby no, me rehúso a darte el último verso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Y haciéndotelo así, así, así como te gusta baby Y así, 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 Gracias.